Música A ver que veo los palillos. 24 tiras. Hacemos tenido problemas con la gasolina. Hemos echado 20 céntimos. Y de nuevo entraba más. En serio. Música Rafa, si no ves cabrón, ponte las gafas. Música Pero que forma de... Pero que forma de tirarse es esa macho. Pero te has visto como se ha tirado. Música 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 Música